La luna es una mujer Y por eso el sol de España Santa que bebe los vientos Por si la luna lo engaña Lo engaña porque Porque en cada noche se Después de que el sol se apaga Sala la luna a la calle Con andales de itana Como la luna sabe Sabe noche Una bandera espera En cada regla Una luna de España Cascadera Luna de ojos azules Cada hombre da Y se oye a cada paso La voz de un hombre Que a la luna que pasa Le da azuquera Una luna de España Cascadera Y la de ojos azules Cascadera Y la de ojos azules Y la de ojos azules La luna es una mujer Y la de ojos azules Y la de ojos azules Y la de ojos azules Y a la luna que se basa le da azuquera Luna, luna de España, cascabelera Luna de ojos azules, caramolera Porque en cada noche se despegue Después de que el sol se apaga Sala la luna a la calle Luna, luna de España, cascabelera